¿Vamos entonces? ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo dejamos ¿Quieres que me diga que se malo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto se está con ténero? ¿Cuánto se está con sueño? Que mentiroso La mentira es mala Por amor a Dios, sufrimos tantas cosas Y este tema se futura Por amar a Dios He cruzado mis desiertos He cruzado mil heridas Tan solo melancolía Y un corazón que a Dios quiere Un corazón que le daba Y que el dolor no atiende Nunca pidió a cambio en nada Y por servirte se muere Por haberle amado tanta A mí me han venido luchas Tristezas que hoy beben Llanto Heridas recuerdos malos Que me han estado matando Por haberle amado tanta A mí me han venido luchas A mí me han venido luchas Es penas envenenando Un corazón que agoniza Pero Dios Le sigue amando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!